1 de chasis, 2 de divis 1 de chasis 4 de marcos 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 Hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de marcos o tabalos juegos El dia de hoy estamos con las chicas y con los chicos y ustedes se preguntaran porque tienen colgados los bombillos de igual forma los bombos tambien tienen colgados los bombillos el dia de hoy van a hacer un enfrentamiento entre hombres y mujeres, vamos a tener una ganadora entre mujeres y un ganador entre hombres para esto vamos a ver quien empieza un representante de las mujeres es Annelies, un representante de los varones ven Irving vamos a ver quien quien de los dos equipos inicia si hombres o mujeres vamos, cierren los ojos piedra, papel o tijera 1,2,3 otra vez piedra, papel o tijera 1,2,3 inicia inicia las mujeres la primera que meta 5 veces en el lapso de 2 minutos gana a la 1, a las 2 y a las 3 1 1 1 1 1 la Vivi 1 la Vivi 1 la Vivi 2 la Vivi 2 la Vivi ya, perdió 2 empatas de 9 2 2 empatas de las 3 3 3 la Vivi esta puede con las bolas no 3 la Vivi 2 la Vivi 3 la Vivi 3 la Vivi 3 la Vivi 2 la Vivi 4 la Vivi 4 la Vivi 5 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jamie? Estuvo la suerte y gané Muy bien ¿Qué pasó, Vivi? ¿En cuántas te quedaste? En 3 ¿Qué pasó, Vivi? Ya nada, sí la iba a meter pero ya me reí mucho Ya, muy bien ¿Qué pasó, Janet? La Jamie practicó full Sí, el fin de semana está, dale, dale ¡Listo! Muy bien, listo, gracias Una para meter Gracias, chicas ¿Qué? A la una a las dos y a las tres Tres No se puede ver Se quedó, a ver Ahí va, ahí va ¡Felicidades! Tres 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 ¡Felicidades! ¡Los el Marco! ¡Los el Reepe! Una leamy ¡Dos! Dos ¡Dos el Marco! Una al Jacogo Una al Irving Una al Jacquesым Una al Bit ¡Tres del Marco! ¡Dos del Jacobo! ¡Una Edithi! ¡Cuatro del Marco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Gala del Marco! ¡Muchas felicidades! ¿Qué pasó Marquito? ¡Ganaste! ¡Tenías buena puntería! ¡Tenía buena puntería! ¡Muy bien! ¿Qué pasó Irving? ¡Mala puntería! ¡Tú todas las semanas practicas! ¡¿Qué pasó?! ¡Estoy sin puntería! ¡Tres dinero! Aquí nos damos cuenta que Irving no ha sido bueno para eso ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso pues ¡Muy bien! ¿Qué pasó Jacobito? Yo ya estoy si fuera de uso ya unos... Un año siquiera ya han aprendido... Ya vuelto... Estos vuelos... ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a hacer que se enfrente los hombres! ¿El Marco Polinesios? ¡Sí! ¡Vengase por acá! ¡Ah! ¡Marquito! ¡Ahí está el Marquito! ¡Vamos! ¡Esta es la final! ¡Esta es la final! ¡Esta es la final! ¡Esta es la final! ¡La Dayanita, mi mamá! ¡Más que tu Dayanita! ¡Sí está en la copisa! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Estoy muy buenента! ¡Si podemos ganar! ¡Dale, si podemos ganar... ¡Una Jamie! ¡Dale, dale! ¡Dos, Jamie! ¡Una, Marco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos, Jamie! ¡Dale, dale, ahí, ahí! ¡Ahia, vamos, vamos! ¡Dos! -Dos, vamos,... Si les ganamos a estas... Cuidado, Jemmy A la segunda de la diaria ¡Tres, Jemmy! Es que lo que pasa es que ahí ¿Cuántas vas al marco? ¿Cuántas vas al marco? ¿Cuántas vas al marco? Una Tres, la Jemmy, una al marco ¡Ahí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres, dos! ¿Cuántas tiene la Jemmy? Es que la Jemmy solo está moviendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro a la Jemmy! ¿Qué es? ¿Cuál Jemmy? ¡Ah! Jemmy desgranada ¿Así se sentirá? ¡Así se sentirá, dice! ¡Dale, dale! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, cuatro! ¡Cuidado, Jemmy! ¡Cuidado, Jemmy! ¡Vamos, empátale, empátale! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos, empátale, empátale! ¡Vamos! ¡Ganalas, Jemmy! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Vena para las pelotas! ¡Muy bien, Jemmy ganó! ¿Cómo se siente? ¡Feliz! ¡Muy bien, Jemmy! 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 ¡Muy bien, Jemmy!